y hola gente youtube espero que estén bastante pero bastante bien que en este nuevo vídeo te muestro por qué el evento para canjear una pared blue sale evento cerrado evento no disponible se queda la pantalla en negro cómo y cuándo vamos a poder canjear una pared blue así que si te interesa quédate que comenzamos y también todos los domingos estamos haciendo un sorteo de una tarjeta semanal de 500 diamantes como participa suscríbete al canal comparte este vídeo con todos tus amigos en tus redes sociales comenta tu idea acá abajo en la caja de comentar te harías participando y también para reiterar el muro de salud si tú quieres aparecer en el muro de salud suscribirte activa esa campanita deja tu like y comenta saludame válido para los 20 primeros en comentar estamos subiendo vídeos free fire todos los días ahora sí continuando con el vídeo al momento que queremos ingresar jueves free muchas veces nos dice error de conexión no nos deje ingresar la verdad que está bastante laggeado buggeado nos vamos por el apartado de mensajería y por aquí ya está gente para reclamar todos los premios completamente gratis se llegó el al millón de espectadores pero gente yo sé que muchas personas ya reclamaron esto pero otras personas todavía no pueden reclamar yo estaba intentando reclamar tenía que salir ingresar al juego nuevamente salir ingresar y por ella me dejaba reclamar y gente por aquí al momento que reclamamos nos dan pues la mascota todas las skins y también nos dan un token un token para canjear una pared glue completamente gratis pero al momento que nos vamos al evento a canjear la pared glue nos sale esta pantalla en negro no es que solamente a ti te aparezca todo esto sino que a todos los jugadores ahora mismo no está que aparece la pantalla en negro este evento gente se buggeó se cayó todo este evento es error de garena privada ya que el muchísimas personas están intentando canjear y pues saturaron el evento siempre se saturan estos eventos de garena privada cuando muchas personas intentan hacer lo mismo este evento aproximadamente se cayó hace una hora atrás gente más o menos a las cinco y media seis por ella cerró este evento porque al momento que mi hermano ingresó a las cinco si podía reclamar y también pudo canjear su para el glue pero ahora mismo yo quiero ingresar nuevamente y me sale el evento que ya está cerrado así que gente este no es error tuyo sino que es error de garena privada y que este evento al momento que muchas personas ingresaron pues lo buggearon el evento se canceló el evento yo creo que garena privada ya la estaría solucionando hoy día a partir de las 10 o si no ya para el 10 de mañana gente cualquier nuevo detalle nuevo cambio se lo informa aquí en el canal y también muchas personas me estaban diciendo pero para qué nos dan tickets y la look y royal incubadora no están yo creo que gente ya estaría llegando este lunes esta próxima semana o si no ya para la próxima actualización gente que sería de la primera semana de abril la verdad que siempre cuando garena privada hace estos eventos mega eventos siempre se buggea los eventos al momento que muchas personas miles de personas intentan ingresar al juego y reclamar el mismo premio siempre pasa eso así que nada gente tan solo tenemos que esperar que garena privada y solucione todo este error esta caída del evento que estaría solucionando a partir de hoy día a las 10 o si no ya para el día de mañana o pasado mañana gente porque tenemos para reclamar todos estos premios tenemos 15 días a partir de hoy día así que no se preocupen si no pueden canjear hoy día o mañana sería pasado mañana así que gente tan solo tenemos varios días para poder canjear cualquier nuevo cambio nuevo detalle sólo se informa aquí en el canal si eres nuevo por aquí suscríbete y activa esa campanita deja tu like yo con esto me despido nos vemos en un próximo vídeo